Oiga, déjame decirle en esta bella noche que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hacer públicos los documentos, grabaciones y relatorias sobre el caso de Ayotzinapa, los cuales iban a ser entregados a los 43, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero se negaron a recibirlos. El día de ayer lo platicábamos, que iba a ser un expediente exclusivo solamente para los familiares de los 43 desaparecidos. Y hoy, la historia, la historia es otra. Además, el presidente López Obrador reconoció que hay diferencias con los 43 padres de los 43 normalistas, perdón usted, desaparecidos en Ayotzinapa. Pero ¿sabe qué? Así lo dijo. Tenemos diferencias. Ellos insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos. Lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer. Nosotros queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el ejército no ha entregado. Bueno, pues ahí tiene lo que dijo el presidente López Obrador sobre el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que hoy se cumplen nueve años. Vámonos a las calles de la ciudad con este gran equipo de reporteros de Heraldo Televisión distribuidos en lugares estratégicos de esta marcha para que usted tenga la mejor información. Vámonos rápidamente con Michelle Rodríguez. Michelle Santiago, mi compañero, perdóneme usted que ya está ahí en la Avenida Juárez. Entonces, Michelle, ¿cómo van las cosas en este desarrollo de este contingente? Muy buena noche. Omar, qué gusto saludarte nuevamente. Pues seguimos en esta cobertura de esta marcha por los 43 de Ayotzinapa en este noveno aniversario. Y bueno, pues comentarte, Omar, ahora nos encontramos sobre lo que es la Avenida 5 de Mayo. Esto ya prácticamente en la entrada hacia el primer cuadro de la capital mexicana. Nos ha alcanzado la vanguardia, Omar. Podemos observar ahí elementos de protección civil, elementos del gobierno de la Ciudad de México. Y por supuesto, esa labor tan importante que también realiza esta cuadrilla de limpieza del gobierno de la Ciudad de México. Luego del paso de este contingente de los estudiantes, de los papás de los 43 desaparecidos. Bueno, pues este contingente que ya se encuentra limpiando las calles. También en este contingente, al cierre, vienen dos ambulancias, así como al frente, también venían dos ambulancias. Y bueno, pues hasta el momento por lo que nosotros hemos podido reportar, Omar, no ha habido ningún incidente mayor. Observábamos en el enlace anterior, pues algún, una tienda que fue vandalizada, una tienda, un comercio de tienda deportiva. Solamente rompieron parte de la fachada con un palo. Hemos observado algunos encapuchados con partillos, con cadenas, pero afortunadamente dentro de los casi cuatro kilómetros que hemos podido recorrer, no hemos visto ningún desmán. En este momento también observamos el paso del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes también afortunadamente no han tenido que, bueno, pues hacer alguna labor. Simplemente vienen acompañando este contingente. Nosotros vamos a seguir hacia el Zócalo Capitalino, en breve, unos minutos, será cuestión de minutos, donde los padres de los 43 hagan un mitin, puedan emitir su mensaje. En este momento observamos también algunos autobuses de donde vienen, pues obviamente distintos contingentes de Guerrero, de otras partes del país. También se han dado cita, diversas universidades, algunas normales también de Guerrero han dado cito para, pues, levantar la voz y exigir justicia, Omar. Y bueno, pues nosotros vamos a mantener pendientes, esta es parte de la retaguardia de lo que se vive este día aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Omar, mi reporte. Michelle, ¿tendrás conocimiento después del mitin que se llevará a cabo ahí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo Capitalino, ellos regresarán a su campamento frente al campo número uno en la zona de conscripto? Hasta el momento, Omar, todavía no se ha tomado una decisión en concreto. Efectivamente, como bien lo comentas, la primera opción, pues, es regresar, pero también se habla de manera, pues, extraoficial que puedan montar un campamento en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, todavía es algo que no está escrito, no se ha dicho de manera concreta, de manera oficial. Y bueno, pues, observamos nosotros que, pues, el contingente de autobuses es bastante, bastante grande. Entonces, eso nos podría dar un panorama de que tal vez podrían regresar al campamento en el campo militar. Ok, bueno, pues, estaremos muy atentos contigo, Michelle Santiago. Muchísimas gracias. ¿De alguna novedad? Regresamos contigo a la brevedad. Estamos pendiente, Omar. Muchísimas gracias a Michelle Santiago. Y ahora, vámonos con otro de los reporteros también en acción de Heraldo Televisión. Alan Rodríguez, ¿dónde estás? En la retaguardia. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se trata este contingente en la parte de la retaguardia? Adelante. Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos, muy buenas tardes. Pues, hace unos minutos acaba de pasar finalmente la retaguardia de este nutrido contingente que avanza con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y pudimos observar la presencia de un grupo de aproximadamente 60 sujetos, en su mayoría jóvenes. Todos ellos encapuchados, cargando con botes de aerosol, con algunos palos, los cuales causaron, pues, bastantes pintas, bastantes actos vandálicos a lo largo de esta vialidad. La avenida Juárez fue una de las más afectadas. Sin embargo, ya en estos momentos, como podemos observar, personal de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pues, han comenzado prácticamente a borrar todas las pintas que se habían registrado aquí en esta zona. La gran mayoría ya se encuentran borrando los mensajes con tintes políticos, con tintes de reclamo y también de justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Derivado de esta situación, Omar, amigos, pues, ya también en estos momentos algunos de los negocios y establecimientos que tenían, pues, algunas lonas, algunas tablas en sus fachadas, ya han comenzado a retirarlas y ya, como podemos observar, se está restableciendo la circulación. Ya ha quedado completamente restablecida en la zona de avenida Paseo de la Reforma, prácticamente desde el cruce de Insurgentes hasta la zona de avenida Hidalgo. La circulación ya en estos momentos está comenzando a fluir. Sin embargo, para las personas que se aproximan hacia este punto, tomen en consideración que todavía tenemos una larga fila de vehículos, de camiones, de transportes y también estas brigadas de gobierno de la Ciudad de México que se encuentran realizando la limpieza de la gran mayoría de las pintas que tuvimos en algunas fachadas de establecimientos, de tiendas, de también algunos bancos, los cuales, pues, bueno, fue gracias a la acción de haber tableado sus fachadas, que en estos momentos, pues, únicamente están haciendo el retiro de estas tablas y con esto, algunos de estos negocios y establecimientos están volviendo a la normalidad. Por lo pronto, Omar, amigos, es el reporte que tenemos. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de la situación, de todas las acciones que está empleando el gobierno de la Ciudad de México, también las labores de vigilancia y, por supuesto, si es que alguno de estos contingentes se sale de la marcha y comienzan a tomar algún otro rumbo. Por lo pronto, Omar, es el reporte que tenemos. Pues yo te agradezco el mismo, querido Alan. Estamos ahí pendientes contigo desde la zona de la avenida Juárez, ya en esta retaguarda. Y conforme va pasando el contingente, se van reabriendo ya las vialidades de esta zona. Ahí veíamos precisamente la zona de Valderas, el Paseo de la Reforma, ya está completamente abierto. Y este ejército de limpia, que merece todo nuestro respeto, porque además de limpiar las calles por donde ha estado pasando este contingente, hacen otra labor de, obviamente, limpiar las diversas fachadas, como lo tenemos en estos momentos en pantalla, y lo tiene usted en su pantalla. Están limpiando lo que en algún momento hicieron consigna este contingente que pasó por la avenida Juárez. Yo te agradezco el reporte, querido Alan, y estamos muy pendientes contigo. Gracias. Continuas al pendiente. Muy buena tarde. Alan Rodríguez, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos hasta la Plaza de la Constitución, porque ahí está Gerardo Galicia, y Gerardo Galicia está recibiendo la vanguardia de este contingente. Jerry, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante. Muy bien, mi querido Omar. Excelente noche. Y precisamente tenemos el arribo de este enorme contingente, encabezado por familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Detrás de ellos, pues, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y diversos colectivos que se necesitan justo para colocar un mitin frente a Palacio Nacional. Como podrás apreciar, es impresionante la cantidad de personas que han arribado para poder realizar este mitin justo en frente de Palacio Nacional, entre las oficinas de gobierno de la Ciudad de México y la Catedral. Es donde se ha colocado este enorme templete. Cabe mencionar que detrás de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, los acompañan muchos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural. Y detrás de ellos ya comienzan a llegar algunos otros jóvenes que realizan algunas pintas justo en las vallas metalicas que han colocado frente a Palacio Nacional. Hasta este momento y en este punto no tenemos mayor incidente. Alcanzamos a apreciar todavía que este mitin se realiza de manera muy, muy tranquila. En estos momentos toma la palabra uno de los familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Y esto, por supuesto, mantiene los cierres a la circulación en todos los alrededores del primer cuadro de la capital. Para nuestros amigos que viajan en vehículo, que desean llegar hasta este punto, sencillamente será imposible. Tenemos cierres a la circulación en la avenida 20 de noviembre, Isabel la Católica, la calle 5 de mayo. Incluso ya estos cierres comenzaban a extenderse a parte de la calle de Venustiano Carranza. Sobra mencionar, Miquel Omar, que la estación del metro Zócalo también está completamente cerrada debido a esta movilización. Y como podrás apreciar, pues también se han retirado todas las luminarias del primer cuadro de la capital. Generalmente, cuando se realizan este tipo de movilizaciones muy numerosas por logística, los elementos del gobierno capitalino o representantes del gobierno capitalino prefieren retirar las luminarias para evitar cualquier tipo de incidente. Y a la distancia alcanzamos a apreciar a algunos jóvenes que con algunos martillos comienzan a pegar a las avallas metálicas que se han puesto justo frente a Palacio Nacional. Alcanzamos a apreciar ya alguna bomba molotov, algunos cohetones que ya son arrojados a este inmueble. Y por lo pronto, Miquel Omar, el reporte. Yo te agradezco el mismo. Jerry, ¿habrá algún conteo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el contingente que llegó hace unos momentos ahí contigo a la Plaza de la Constitución? Esto por una parte y por el otro, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Cómo sientes la vibra de los padres, familiares y amigos de los 43 desaparecidos hace nueve años en Ayotzinapa? Por parte de los padres muy centrados, Miquel Omar, de hecho, al inicio de este mitin, lo que estaban mencionando, estaban pidiendo, de hecho, una disculpa a los ciudadanos por esta serie de movilizaciones, pero pedían su comprensión debido a las dificultades y sobre todo a esta serie de sentimientos por parte de los... Tenemos problemas con nuestro compañero Jerry Galicia, que bueno, pues tratan de arrebatarle el teléfono. ¿Estás ahí, Jerry? Esto es lo que está pasando en estos momentos de manera puntual, se lo estamos dando a conocer. Hay que hacer contacto con nuestro compañero Gerardo Galicia, por favor, Jeremy, para saber si está bien, porque, pues, obviamente, seguramente le arrebataron su teléfono a nuestro querido Gerardo Galicia, que está haciendo su trabajo, que es la labor, precisamente, de, obviamente, informarnos de manera oportuna. ¿Estás bien, Jerry? Ya regresamos, Miquel Omar. Sí, sí, fíjate que son algunos incidentes muy habituales en este tipo de coberturas. Un par de manotazos evitaron que continuáramos con la transmisión, pero a la distancia ya en un lugar seguro podemos apreciar esta serie de situaciones que se está realizando. Se avientan algunos objetos, se realizan algunas pintas, y esto es lo que sucede justo detrás de este templete, donde están tomando la palabra los familiares de los normalistas desaparecidos. Bueno, muy bien. Gerardo Galicia, resguárdate. Estamos atentos ahí contigo desde el primer cuadro de la ciudad. Está llegando un equipo de marabunta, que es precisamente para resguardar que todo se lleve bien. Ahí, en esta zona de frente a Palacio Nacional. Jerry, estamos atentos, por favor. Sí, así es, Miquel Omar. Está arribando este grupo que generalmente forma una valla entre los jóvenes que se autodenominan anarquistas y medios de comunicación. Sin embargo, generalmente les dan referencia a estos jóvenes que generalmente suelen agredir a representantes de medios de comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Resguárdate, Jerry, y estamos atentos a cualquier novedad. Regresamos a la brevedad contigo desde la zona del primer cuadro de la ciudad. Gracias, Jerry. Con todo gusto, excelente noche. Muchísimas gracias. Gerardo Galicia, Alan Rodríguez y Michelle Santiago son los reporteros en acción de Heraldo Televisión que le están llevando de manera oportuna esta información en tiempo real para que usted esté bien informado y sepa por dónde sí, por dónde no, pero sobre todo se entere de lo que está pasando en este meeting a nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Isidro Burgos allá en Ayotzinapa. Les agradecemos, por supuesto, el favor de su asistencia, pero sobre todo que esté conectado con nosotros. Y aquí se lo estamos explicando con palitos y bolitas prácticamente.